¿Sos vos? Este soy yo, es la foto que me quitaste Pero de una pintura No, es la foto No, es una pintura, está hecho a mano No te lo creo Dios mío, Enrique Dame un abrazo Me llamaste que venía y yo te estaba retocando el lunar No te lo puedo creer No, no puede ser Se lo tengo que mostrar Mi idea era mostrártelo el día de la exposición Pero bueno, caíste antes Yo vengo a la exposición ¡Guau! Pequeño, ¿no? Hermoso, ¿no? No, solo creen que es una pintura, ¿no? En base a las fotos, se ha hecho la pintura ¿Entendés? ¡Fuscríbete! Gracias por ver el video.